El candidato independiente diputado por el tercer distrito, Antonio Bañuelos, denunció públicamente el haber sido víctima de diversas amenazas, cuyo móvil principal, aseguró, es el motivar que el candidato en cuestión deje la contienda electoral previo al desarrollo de los comicios del próximo 5 de junio. Con el mismo afán de que me retirara de la campaña. Entonces yo lo que hago es de que me comunico con el secretario de gobierno, le platico la situación y le solicito seguridad. Él me pidió que lo hiciera de forma formal, con un escrito el cual se entregó ese mismo día y a la fecha seguimos sin esa seguridad. Por lo tal, el día sábado, por la mañana yo me dirigí a la comunidad de La Zacatecana a hacer las labores de campaña y nuevamente un vehículo me hizo señas de que mi llanta estaba ponchada. Yo con la confianza de cualquier ciudadano, pues me detengo, me bajo a ver la llanta, no estaba ponchada, pero al momento de que yo me bajo, ya tenía un sujeto agarrándome del cuello y con un arma blanca en el cachete, diciéndome que esta era la última vez que nos íbamos a ver y que me retirara por las buenas o ellos me retiraran. Ya se interpuso, se puso el día sábado, pero sin embargo, por ser, bueno, como ellos me lo comentaron, por ser días de oficina, digo, por ser días inhábiles, la denuncia va a proceder hasta el día de hoy, el lunes, que es día de oficina. Sin embargo, pues quedó ya por escrito el día sábado, sin embargo, ahorita, terminando esta rueda de prensa, yo me voy a dirigir a la Procuraduría a ratificar la denuncia. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.